Si me le pego ella me pide Dame una barria Y a tu te encendidas más Si me le pego ella me pide más Dame una barria Y a tu te encendidas más Si me le pego ella me pide Pa' atrás, pa' atrás Y a tu te encendidas más Si me le pego ella me pide más Dame una barria Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Mamá mía, relax, deja la cabronería Pa' atrás, pa' atrás O termine en el pavía La Lucía está sacando cría O de aquí sale partía No me romques que de nada me enojo Ojo, ese gato tuyo es boquifo Me vas y me antojo O a volarte el canto de Gisto Rojo O con las cuarenta los mojos Ey mami silla Te fuiste por la vía Hoy te voy a poner la cocolía Por estar con tanta satería O con tanta chulería Tantan chulería Tantan chulería Tantan chulería Tantan chulería Dame una barría Dame una barría Patra, 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 patra Patra, 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 patra Si quiero ser golocozondo Yo supongo Que esa yegua está buscando un chongo Esto fue una que está tu diptongo Dale, usa la que eso ya tiene hongo Y dale plancha, plancha Si se engancha Con acetona se quita la mancha Mami te noto Guía de pancha Cuido con la avalancha Yo siempre salgo por la puerta ancha Y dale, bárrala, bárrala Con el escobillón Te voy a llevar a otra dimensión Montate en el viaje hacia Plutón Yo soy el que me negó el sopón Tantan chulería Tantan chulería Tantan chulería Tantantan chulería Tantan chulería Tantan chulería